El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional informó que el próximo 14 de agosto visitará Tlaxcala el presidente del Consejo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El anuncio lo realizó Joel Flores, líder estatal del partido, quien comentó que viene a una jornada informativa respecto a la situación actual del país. Va a estar a las 11 y media de la mañana en una rueda de prensa, posteriormente a las 12 y media va a estar realizando una conferencia sobre la situación política, económica y social del país, en un foro abierto y posteriormente a las 4 de la tarde estará en la ciudad de Apisaco. En conferencia de prensa también comentó el procedimiento de selección para elegir a los candidatos en las elecciones del 2016, siendo la dirigencia nacional quien autorice los perfiles, una vez que el Consejo Estatal envió sus propuestas que eligieron como promotores de la soberanía nacional, como los han denominado, para el sistema de noticias anuales.